Atacando a Titanos 1000, protocolo 2. Estamos ganando esta batalla por poco, piloto. Concentrate, y acaba con esto. Atacando a Titanos 1000, protocolo 2. Estamos ganando esta batalla por poco, piloto. Concentrate, y acaba con esto. Derriba el militante. Dos abatidos. Bien hecho, piloto. A ese piloto no le va a gustar. Excelente trabajo, piloto. Te has ganado tu paga.